Aurora Boreal Aurora Boreal, viajando entre galaxias de ensueño Aurora Boreal, que va de norte a sur en el cielo nocturno Aurora que viene y se cruza en mis lamentos Ilustrarte lo que siento es más grande que mis miedos Aurora que viene y se cruza en mis lamentos Ilustrarte lo que siento es más grande, es más grande Aurora Boreal, luminiscencia eterna en nuestra alma sideral Aurora Boreal, con pecas y miradas acariciando al Aurora Boreal, tranquilidad que inunda los anhelos Aurora Boreal, sonrisa natural armonizando el duelo Aurora Boreal, que va de norte a sur en el cielo nocturno Aurora que viene y se cruza en mis lamentos Ilustrarte lo que siento es más grande que mis miedos Aurora Boreal, aurora que viene y se cruza en mis lamentos Ilustrarte lo que siento es más grande, es más grande Conexión Satisfacción, armonía que engrandece la fascinación En tu voz me envuelvo Juras con tus dedos Aurora que viene y se cruzan mis lamentos Ilustrarte lo que siento es más grande que mis miedos Aurora que viene y se cruzan mis lamentos Ilustrarte lo que siento es más grande, es más grande Gracias por ver el video